directivos, docentes, padres de familia y alumnos que nos acompañan y en especial saludo, agradezco la presencia de los miembros del presidium a mi amigo el diputado Cirilo Salas Hernández, presidente de la Comisión de Educación amigo diputado, muchas gracias por contar con tu presencia y sobre todo también por tus palabras, porque sin duda el trabajo conjunto da como resultado precisamente estos sueños que bien comentaban los directivos que es un trabajo que tenemos que hacer diariamente y pues aquí está el esfuerzo, el resultado de ese trabajo en especial también agradezco la presencia de mi esposa gracias por acompañarme en estos casi tres años de gobierno que sin duda también el trabajo diario en el BIP municipal permite que las familias cada vez tengan mejores oportunidades de vida y sobre todo estar unidas en familia al director general de la unidad educativa Blandina Torres de Marín, Jorge Vázquez Machorro muchas gracias por sus palabras también y sobre todo también por el compromiso y que sin duda son también la parte que nos mueve para seguir trabajando y entregando resultados para todos ustedes de igual manera al coordinador regional 05 de Churula al maestro Naim Salas Vázquez, muchas gracias maestro por acompañarnos y ser testigos, testigos también de la entrega de estas aulas y mejorar la infraestructura educativa municipal como herramienta para impulsar una educación de calidad para todos los sanandreseños ha sido y continuará siendo una prioridad permanente de mi gobierno así lo demuestran las acciones y resultados a lo largo de estos tres primeros años de administración donde hemos invertido más de 40 millones de pesos en obras de modernización, equipamiento y ampliación de aulas, comedores escolares, canchas deportivas, techados instalaciones sanitarias y servicios complementarios o perimetrales en escuelas de todo el municipio de San Andrés Churula de las cuales cabe mencionar equivalentes a un promedio de 12 millones de pesos han sido invertidos de 2014 a la fecha en esta prestigiada institución donde además de la construcción de cuatro aulas didácticas tipo U12 en nivel secundaria y un comedor escolar en la primaria en el 2014 beneficiando a 1.229 alumnos de tres aulas extras completamente equipadas tipo U12 junto con un módulo de sanitarios, escalera y cisterna así como el equipamiento de cuatro aulas de medios en coordinación con la Fundación Únete y el Ayuntamiento para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de 2015 beneficiando a 1.792 alumnos la remodelación del comedor en nivel primaria así como la construcción del domo para la cancha de usos múltiples que hace unos días venimos a inaugurar beneficiando a 1.524 alumnos